Si me faltan fuerzas para seguir Si todos me abandonan, te tengo a ti Acudo a tu presencia para calmar mi ansiedad Y al toque de tu espíritu vuelvo a soñar Si me faltan fuerzas para seguir Si todos me abandonan, te tengo a ti Acudo a tu presencia para calmar mi ansiedad Y al toque de tu espíritu vuelvo a soñar Y es que en tu presencia está El agua que seca y el pan, el pan que me da vida Y sana mi herida Y es que en tu presencia, mi Dios Encuentro mi refugio y calor Encuentro la palabra que sana el corazón Si me faltan fuerzas, te tengo a ti Todos me abandonan, te tengo a ti Acudo a tu presencia para calmar mi ansiedad Y al toque de tu espíritu vuelvo a soñar Y es que en tu presencia está El agua que seca y el pan, el pan que me da vida Y sana mi herida Y sana mi herida Y es que en tu presencia y amor Encuentro mi refugio y calor Encuentro la palabra que llena el corazón Y es que en tu presencia, mi Dios Y es que en tu presencia está El agua que seca y el pan, el pan que me da vida Y sana mi herida Y es que en tu presencia, mi Dios Encuentro mi refugio y calor Encuentro la palabra que sana el corazón ¡Pone la guapa!